Yo comencé en el año 1964, 65, en los parlantes del mercado de Pueblo Libre, después subió el cual Cine Rivadeneira me llevó a los parlantes y a Vista, y ahí posteriormente, no puedo dejar de lado, yo en el mes de 27 de julio llegué allí, y yo el 2 de octubre ya estaba en una radio profesional llamada Radio Callao. El primer programa que hice llegando a Radio Callao fue Rock This Club, que es un programa en el auditorio, porque las radios antiguas tenían auditorio. Respecto a este, digamos, espacio que se realizaba los días domingos en Radio Callao, en el show de las estrellas, bueno, hice entonces también en Lima, indudablemente, que el señor de señores, el señor Sergio Vergara. Yo de ahí, de Radio Callao, siempre inquieto, pasé a Radio Continente, y de allí, con otras figuras que también participaron, yo logré hacer un espacio carón, el plan de medianoche, comenzaba a las 12 y 30 de la noche hasta las 2 de la mañana. Y bueno, ahí pues, fue también otra aventura radial, que gracias a Dios tuvo éxito. Posteriormente, una noche, cuando las radios, ya mencionan Dato Filar, por ejemplo, pasaba mucho la versión de La Pared, por este intérprete de Roberto Ledesma, que ahorita que me lo grabó con el de Belins, y fue el maestro, mi maestro, mi amigo, David Rodríguez, quien al escucharme hacer este programa de la noche, y le dijo, ¿tú por qué no haces este espacio en una emisora de mayor P, de mayor, digamos, fuerza, que llega a todo el país? Y dice entonces, Radio La Crónica era la más potente del país, ¿no? Y donde el esloga que estaba, Radio La Crónica, desde la cumbre de la sintonía. Y yo tuve la suerte de trabajar en amistad con el maestro David Rodríguez, y me recomienda a don Juan Silva Villacorta, ya fallecido, gerente de Radio La Crónica. Yo les quiero decir que yo he pasado por 17 emisoras en mis 45 años de radio. Bueno, yo te voy a decir que escuchaba haciendo los comerciales a Fernando Farrés en el chanchito de la inteligencia en Radio Central. Hasta ahora me acuerdo la dirección, Belén, 10-9. Frente a una tienda rojiza, o una compañía de bomberos, bueno. Ustedes me han llevado a algo verdaderamente que me ha tocado en su voz. Porque yo no siendo del Callao, me acuerdo del desaparecido, Enrique Llamosa me puso a la voz de la anchoveta, así, en son de broma. Pero yo quiero hacer mención que esto que ustedes me han preguntado me ha llevado a poco. Porque yo tuve la suerte de conocer en Callao la mujer que más quise, quiero y querré para toda la vida. Su nombre es Tania. Y vuelvo a repetir, ese amor nació, perdónenme ustedes, no les quiero hablar ya de la parte de la radio, a quienes presenté, si salí del país o no. Simplemente son 45 años de ese amor que nació precisamente desde el movimiento de la nueva obra.